Yo trabajo con nuestro gobernador Gildo Infrán, como nosotros somos peronistas, nosotros los opositores no tiran cascote, nosotros sufrimos mucho, pero mientras que nosotros estamos vivos, estamos fuertes. La elección que viene, quédense tranquilos, señor gobernador, que nosotros te vamos a acompañar. Vienen los opositores, ellos vienen a mentir a la comunidad. ¿Sabe qué dice el patroni? Habla a la comunidad, dice, Gildo Infrán no está haciendo nada, Gildo Infrán está castigando a ustedes y a los otros dirigentes, creen lo que dice él. Me voy, dice a patroni, si yo llegue a asumir el gobierno, me voy a hacer ruta, paivamiento, me voy a poner un helicóptero sanitario y dejense correr con ambulancia y los dirigentes creen. Aquí hay los dirigentes que son traicioneros, se mienten con el gobierno. Yo creo que este político que viene, elecciones que vienen, si los caciques, referentes, si llega a traicionar, nosotros vamos a tener 60 de los opositores, se va a tener 50%, es decir, que otros dirigentes se van con otro partido. Yo soy de acá, yo soy de esta comunidad, yo sufre mucho y los otros se me tiran en cascote todo el día. Señor gobernador, nosotros te queremos que somos peronistas y hay otra gente que te odia. Yo creo que después de tu gira, yo creo que van a venir los opositores, van a venir patrones a mentir las comunidades. Y ellos creen lo que dicen. Gente, ustedes que somos vichí, no creen lo que dicen los otros. Y usted no hay que creer lo que dicen los otros. Usted tiene que creer lo que dicen, señor gobernador. Yo solamente le quiero decir una cosa. Tanto vos, Gerardo, como Zamora, hablaban de que la oposición lo único que hacen es tirar cascote. Yo a lo mejor, yo sé que a lo mejor me estarán escuchando y se van a estar enojando conmigo. No importa que se enojen. Yo no vengo a tirar cascote. Yo vengo a decirles lo que es nomás y cómo lo utilizan a ustedes para ponernos en contra nuestros. Yo sé que vos estás grabando. Si grabás para hacerles escuchar, hacerles escuchar bien lo que digo. Que son mentirosos y que con cascote no se hacen todas estas cosas.